Miren, rebeldes, esta tarde fue la rueda de prensa de la caravana del rock. Ya saben quiénes son los involucrados, ¿verdad? Bueno, aquí en esta rueda de prensa una reportera sacó de sus casillas a Enrique Guzmán. Ya saben que eso es muy difícil, ¿no? Sacarlo de sus casillas. Pero bueno, resulta resalte y rebota, rebeldes, que anda de gira la caravana del rock. Bueno, ellos ya vinieron aquí a Monterrey, Nuevo León, ya se presentaron aquí. Pero se van a presentar en el Auditorio Nacional. Entonces estaba Angélica María, Enrique Guzmán y había uno que otro ausente. Bueno, las preguntas estaban bien padre y se estaba poniendo todo bien padríuris entre amigos, ¿verdad? Pero pues no falta una reportera como yo. Como yo que siempre anda queriendo sacarle, pues no sé, el hilo a la media. O sea, que se tira como gorda en tobogán. Esta reportera, mis rebeldes, ¿qué creen que le pregunto? Bueno, espérenme, déjenme primero ponerlos en contexto. Porque un public relacionista, hace unas semanas, para ser exactos, como 15 días, 12 días más o menos, estuvo dando declaraciones en varios medios de comunicación, diciendo y afirmando que él había visto un video de el cantante Enrique Guzmán y una niña, ¿verdad? Obviamente, y no haciendo muy buenas cosas que digamos, ¿verdad? No podemos decir que era lo que estaban haciendo, pero ese public relacionista afirma y confirma a los medios de comunicación que, pues, Enrique Guzmán estaba teniendo relaciones con una pequeña. Así lo afirmó este public relacionista. Pero bueno, rebeldes, todo esto estaba ocasionando mucho revuelo en las redes sociales. Querían obtener, pues, las declaraciones de Enrique Guzmán. Nunca lo agarraron. Y bueno, hoy era la oportunidad en esa rueda de prensa. Y la reportera no se quedó con las ganas y le preguntó, ¿qué onda con este video? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Es verdad o es mentira o será la vieja del otro día? A lo que Enrique Guzmán, pues, ya nada más faltaba que le hicieran así, poquitito, ¿verdad? Para que él sacara todo el fuá que tenía adentro, como siempre. Y bueno, él le contestó y le dice así, muy seguro de sí mismo. Y aquí les voy a pasar imágenes, pero no les puedo pasar el video, ¿verdad? Porque sí es muy fuerte, Aguers, lo que contesta. Y muy delicado. Y él, muy enojado, ¿verdad? Dice, pues, si tú has visto las fotos, si tú has visto el video, a ver qué es lo que sale ahí, muéstramelo, dímelo, porque yo no lo he visto. Y también le contesta que si es cierto, o sea, también le dice que si él estaba con una niña, que a su edad, que había sido muy bueno y muy bonito, que porque eso le encantaba. No, 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 aquí les voy a poner la cara de Angélica María, ¿verdad? Que dijo, ya, compadre, ya, por el amor de Dios, te has hundido más de lo que ya estás. Y es por eso, mis rebeldes, que hoy en día es tendencia. Enrique Guzmán, y para no variar, Frida Sofía, porque todo mundo dice, te creemos, Frida Sofía. Ya con estas palabras tan fuertes del rey del rock, pues, no, no dejan mucho a la imaginación. Entonces, yo no sé si ya esté harto, yo no sé si ya no quiere tapar más las cosas que él vive, dice y hace. No lo sabemos, mis rebeldes, pero estas palabras y estas declaraciones, obviamente, seguirán dando de qué hablar. Y yo les voy a traer todo el chismesazo aquí, como siempre, conmigo, con Lady Comunica. Hasta aquí mi video del día de hoy, pero déjame todos y cada uno de los comentarios que ya te estoy leyendo. Qué es lo que estás pensando y qué es lo que estás despotricando en contra de Enrique Guzmán. Te mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios ustedes me lo permite, nos vemos en el siguiente video. Chao.